Continuamos y en la línea telefónica se encuentra el presidente municipal de la capital del estado de Guanajuato, el abogado Edgar Castro Cerrillo. ¿Cómo está Edgar? Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Arrondo, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu público. Muchas gracias. Bueno, pues varios temas en Guanajuato. Si le gusta, empezamos por el asunto del programa de obra pública, que creo que se está ya por iniciar y que se dio a conocer hace algunas semanas ya. Sí, así es, Arrondo, poder compartir contigo y con todo tu público que la sesión de la semana pasada ya se pasó al pleno del ayuntamiento el programa de obra pública que se conforma con una inversión de 219 millones de pesos, una cantidad importante para nosotros como para la capital y algo de resaltar es que pues estamos haciendo un ejercicio para darle también mucha obra a nuestras comunidades, que en este caso de este programa 2017 le estamos otorgando el 48.29% a las comunidades rurales de este presupuesto y el 51.75% para la zona urbana. Aunque hay más población ya en la zona urbana que en comunidades, alcalde. Así es, exactamente. Además que es un compromiso que ha venido realizando tu servidor y que pues por primera vez en varias administraciones que casi no se igualaba al presupuesto de obra pública de la ciudad, que ahí era donde iba prácticamente destinado todo, Arrondo. ¿Qué tipo de obras son estas que se van a realizar en comunidades? Pues, bueno, la más importante que tenemos, desde luego todas son importantes de un impacto social, pero hay una en lo particular que por más de 20 años, 25 años, venían solicitando algunas comunidades, era la construcción del puente vehicular del Tejabán, San José del Chapín. Esta es una inversión de 14 millones de pesos que ya pues finalmente se logró de un proyecto ejecutivo y este, bueno, pues es un ejemplo de trabajo que realizamos con las comunidades que se van a beneficiar más de 10 comunidades y pues esta sería, bueno, la obra más grande que haríamos nosotros en este año, pero hay algunas otras muy importantes como el acceso a la comunidad de Carbonera, que es una comunidad prácticamente que ya está muy cercana a nuestra ciudad y que, bueno, pues ha sido de alguna manera olvidada por algunas administraciones en donde vamos a tener una inversión muy importante de 2 millones 250 mil, además de seguir apoyando en lo que es agua potable a la comunidad de San José de Llanos y también pues otras obras que tenemos proyectadas con motivo también del Fondo Minero que es parte también de los diferentes apoyos de otras instancias. ¿Eso sería parte de este programa de obra pública? Exactamente, sería parte de esta obra pública y algo también importante que mencionar es la construcción de la Presa de la Tranquilidad. Bueno, si entendemos que ese es un proyecto para varios ejercicios presupuestales, ¿qué se avanza este año, Edgar? Perdón, se cortó un poquito. Sí, la presa es un proyecto para varios ejercicios presupuestales, ¿no? ¿Con qué empiezan ahora? Así es, bueno, pues ahorita el recurso que se le está destinando, estos 61 millones de pesos, van para, que es una primera etapa, que sería lo que es la cortina de la presa. Entonces, con eso es con lo que arrancaríamos... ¿Cimentar la cortina? ¿O ya empiezan la cortina? No, empezaríamos a realizar apenas este año la construcción de lo que es la cortina. Muy bien, muy bien. Pero esto yo creo que lo voy a concluir a las futuras administraciones, alcalde. Así es, sí, nosotros ahora sí que estamos realizando todas las gestiones correspondientes con otras instancias, como CONAGUA, Comisión Estatal del Agua, y bueno, pues lograr empezar la construcción con esta primera etapa, bueno, pues vamos a... posiblemente no terminaríamos nosotros de construirla, pero sí para otra administración podría terminar un proyecto en el cual, bueno, pues es de los más importantes de esta administración y es precisamente, pues, tener por los próximos 30 años, pues, todo el abasto completo para la zona sur. Muy bien. Y en la ciudad, ya yendo al casco urbano, ¿qué es lo que se ha privilegiado en este programa? Bueno, pues, estamos nosotros... Bueno, que ahora se divide en los dos Guanajuatos, ¿no?, el casco histórico y los nuevos desarrollos del sur. Así es, exactamente, que estamos nosotros invirtiendo la mayor parte de la obra pública en esta zona sur, que es la zona en la que está creciendo demasiado nuestra ciudad, y le estamos dando nosotros un trato especial para ir cerrando algunos circuitos que se han venido construyendo en varios lugares, como son los aledaños a lo que es la Uquerio Guerrero, que es la calle de Arboledas y Mezquite Mocho, para que tengamos ya este tramo de vialidad terminado y nos sirva para poder quitar algo de vehículos a la Uquerio Guerrero. También estamos llevando pavimentaciones importantes como la calle Eucalito, la calle Paraíso, Arroyo Verde, por el proyecto que también tenemos y que hicimos de donación para la construcción de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos contemplado hacer obras también de mantenimiento al Pípila, también a la Plaza de Gavira, al Mercado Hidalgo. Vamos también a tener una fuerte presencia para el mantenimiento de los callejones de Tamazuca, Huamuchi, y bueno, pues prácticamente todo esto tiene a conformar una parte de la movilidad que queremos realizar de la zona centro, la zona sur, como bien lo comentamos inicialmente, y también como el fortalecimiento y la construcción de una plaza en Las Teresas y en la Colonia Santa Fe, Marlondo. Muy bien. Algo que agregar de este tema, presidente, sino para pasar a otros que me interesa preguntarle también. Claro, no, no, pues la verdad es que solamente pues agradecer a quienes intervinieron dentro de este proceso, que desde luego a la ciudadanía, que a través de sus diferentes aportaciones y acciones que realizaron a través del COPLADEN, pues pudimos conformar un listado muy amplio y de ahí, bueno, pues poder ya tener precisamente nuestro programa de obra pública que va muy enfocado a zonas en las cuales pues ya tenemos ahí los polígonos muy bien estudiados que van a tener un impacto social muy importante, Hernando. El tema de movilidad, que en la capital es muy importante, que se ha vuelto muy complicado a últimas fechas, bueno, como en muchas ciudades del Estado, la cantidad de vehículos aumenta, las vialidades permanecen, estacionamientos que le hacen mucha falta, se hacen nuevos accesos a Guanajuato, pero pues bueno, todos los accesos llegan fatalmente a las mismas calles ancestrales, que ya no dan para más. ¿Qué se puede avanzar en esta administración, alcalde, sobre este tema? Se hablaba de un funicular también, que el Estado estaba dispuesto a invertir. ¿Qué es lo que se puede lograr? Claro, pues estamos trabajando el IMPLAN, nuestro Instituto de Planeación, con el Estado, en este caso el Iplanej, también es un área de Iplanej, pero es muy importante, en la cual, bueno, pues estamos viendo diferentes proyectos, propuestas que hay también de gobierno del Estado, para precisamente, pues, lograr que vayamos desconcentrando, obviamente, de la zona centro hacia lo que es la zona sur. Por eso, estamos ahorita, pues, también realizando un estudio con las áreas de la administración para ver la viabilidad de la propuesta que tu servidor hizo, tanto en la parte subterránea, abajo del Cerro de San Miguel, como también el que estaría, en el caso de que el ayuntamiento así lo decida, de la aprobación también de un estacionamiento en el área de la existación, que también es un punto de encuentro de muchos visitantes y que de ahí, pues, poder hacer también un sistema junto con el transporte para que podamos tanto entrar y salir de la zona centro con una mayor facilidad, además de otras propuestas que se han también puesto a consideración como son las ciclovías, Armando. Muy bien, pero algo podrá avanzarse y definir, tomando en cuenta que ya se va muy rápido el tiempo que queda. Claro, estamos ahora sí que contra el reloj, pero también no queremos hacer las cosas al vapor. También nos estamos tomando el tiempo para hacer el análisis del estudio correspondiente y dejar absolutamente, si el tiempo no lo dara, todas las bases para que otras administraciones puedan seguir algunos de esos proyectos que son muchos los que se han mencionado, pero también estoy completamente seguro de que en esa administración vamos a poder llevar a cabo a la realidad varias de las exigencias que se tienen en este tema de movilidad. Muy bien, alcalde, finalmente el tema del regreso del regidor con, bueno, pues desaforado en este momento Julio César García Sánchez al ayuntamiento que sabemos que está por discutirse. ¿Cuál es su sentir? ¿Cómo ve esta situación? ¿Cuál es la posición en este caso del alcalde? Bueno, pues yo he venido haciendo público el tema en diferentes momentos en que, bueno, el presidente municipal, aunque en un inicio fue a la primera persona que se presentó el documento por parte de Julio César García, pues no tengo yo la facultad para poder ingresarlo o dar ya el que él realice sus labores al interior del órgano de gobierno. Aquí hay algo que es cierto que hay un origen del cual, bueno, se suscitó todo este tema y independientemente de que ahorita exista una reforma constitucional que le puede beneficiar en determinado caso, pues nosotros como órgano de gobierno fuimos quienes ejecutamos una determinación del Congreso del Estado y de la misma manera, bueno, pues tendríamos que realizar independientemente que hay diferentes pues argumentaciones jurídicas sobre este tema y yo lo he venido señalando, bueno, pues no se quiere tener ninguna controversia con el Poder Legislativo que tiene todos mis respetos pero creo que sí es algo que debemos de estar pues estudiando jurídicamente de una manera en el cual, bueno, pues el origen del tema y el origen del asunto este, pues que ya lo sabemos todos de lo que sucedió y lo que motivó para que el Congreso del Estado en su momento nos diera la instrucción de separación de Julio César García pues creo que sería muy prudente pues dejar que las instancias judiciales correspondientes hagan lo propio y el Congreso del Estado bueno, pues también instruya en este caso lo que él en algún momento le solicitó al mismo poder que fue si podía o no regresar y nosotros pues no tenemos esas facultades para realizarlo entonces creo que que sí la propuesta que yo hice ante el órgano de gobierno fue que se mandara toda esta información al jurídico para que se hiciera un planteamiento y con ello bueno, pues poder estar realizando la votación correspondiente que bueno hay diversas opiniones sobre este tema pero creo que aquí debe de prevalecer independientemente de la ejecución o instrucción que nos pueda dar alguna autoridad bueno, tomar en cuenta el origen de la situación por la cual eso le iba a preguntar si el tema es solo jurídico o también tendría un componente ético e incluso político claro desde luego desde luego creo que esto y es algo muy personal que yo puedo mencionar te reitero este Arondo han habido diferentes motivos pero no debemos olvidar el origen del tema muy bien estaremos atentos presidente pues yo le agradezco mucho estos minutos para comentar lo que pasa en la capital en la administración y también bueno pues en la vida política y social muchísimas gracias gracias Arondo pronto por acá lo esperamos en el estudio para seguir profundizando ¿le parece? claro que sí y gracias por la oportunidad de saludarte saludar a todo tu público gracias presidente municipal Edgar Castro de Guadalajara